¡Suscríbete al canal! Yo como tengo amigos de papel, tengo muchos tesoros escondidos. ¿Veis este cofre? Eso es así porque cuando yo escuché ese refrán que decía quien tiene un amigo tiene muchos tesoros, se me iluminaron los ojos cuando recordé los tesoros de los piratas. En los cuentos de piratas, los piratas siempre surten los mares y van a islas desiertas buscando cofres llenos de monedas de oro, de collares, de piedras preciosas. Y yo dije, pues si quien tiene un amigo tiene un tesoro. Yo que tengo amigos de papel, tengo muchos tesoros, pero en vez de ser de monedas y de piedras preciosas, son cuentos, libros, donde encontrar historias monstruosas. Porque las que yo escribo tienen como protagonista un monstruo. Y miles de locas aventuras por vivir, muchas, muchas aventuras dentro de los libros para poder vivir. Y yo abro un libro y entro dentro del libro, así, con cuidadito dentro del libro. Y voy recorriendo todas esas páginas que están sembradas. En vez de de fantásticas plantas y flores como los jardines que tenéis aquí, esas páginas están sembradas de sueños. Sueños que han tenido otros escritores. Pero siempre me gusta hacerlo en la mejor de las compañías, en la de los amigos. Por eso esta tarde aquí, Amigos de Papel abre las puertas de su rincón editorial. Y os invito a todos, no solo a los pequeños, sino a los mayores, porque yo reivindico el derecho a que los mayores también nos cuenten y nos lean cuentos. Para que vengan conmigo a buscar uno de esos amigos de papel que yo me he traído. ¿Queréis veniros conmigo? ¿Os venís todos? ¿No se queda nadie? Pues venga, amigos, vamos todos a buscar una nueva aventura. Y como tengo las puertas abiertas, lo primero que me encuentro es esta caja. Me encantan las cajas. Porque una caja siempre es una sorpresa. No sabemos lo que hay dentro de una caja hasta que esa caja no se destapa. Se me ocurre que dentro de una caja se pueden guardar secretos. Mis secretos los cojo los guardo dentro de la caja para tenerlos siempre a mano. También se me ocurre que dentro de una caja se pueden guardar todas esas cosas que a veces los niños nos vamos encontrando por ahí en cualquier lugar. Y que los mayores a veces dicen, pero ¿para qué guardar ese niño? Todas esas cosas o cochinadas a veces lo llaman. ¿A qué no son cochinadas? No son nuestras cosas. Las nuestras, las de cada uno. Y nos gusta tenerlas a mano, por eso las guardamos. Pues yo un día pensé que esta caja que tenía por casa podía ser mi caja de las historias. Donde yo guardara mis historias. Y aquí la he traído. ¿Pero vosotros sabéis dónde empiezan las historias? ¿Dónde empiezan las historias? David se lo sabe, pero no os cuento por qué se lo sabe. Todas, todas las historias comienzan aquí, con los pensamientos. Y esto es una nota que yo hago al margen para todos los que ya son niños, pero tenéis unos pocos más de años, como yo. No os creáis que nosotros, por ser pequeños, no pensamos. Los niños también pensamos. Pero por suerte de forma diferente a los mayores. ¿Pero qué le ocurre a los pensamientos? Pues fijaros, los pensamientos son tan ligeros, tan ligeros, pero tan, tan ligeros, que se los lleva el viento. Entonces, ¿qué hago yo? Los transformo en palabras. Las palabras tienen un cuerpo. Las atrapo y las meto dentro de mi caja. Escuchar cómo son las palabras dentro de mi caja. ¿Las escucháis? ¿Ahí al fondo también? Claro, las palabras están dentro de mi caja y se dan la mano y se van a dar una vuelta, un paseo por los jardines, a comer, a merendar, al cole, a la librería, a la biblioteca, a la piscina. Y de tantas vueltas, volteretas y piruetas, como dan las palabras dentro de la caja, terminan juntas formando historias. Y una de esas historias es la que yo traigo guardada dentro de mi caja. Pero además, dentro de mi caja hay algo necesario. No solo con las palabras se forman historias. Dentro de mi caja tengo guardada una potente fuente de energía. Uy, pero si se me han escapado dos señores corriendo por ahí. Claro, he dicho que aquí tenía una potente fuente de energía y de repente se han creído que era una energía desanuclear contaminante. ¡Ay, Dios mío! Llamadles por Dios, que no se preocupen, que no es contaminante la energía de la que yo hablo. Es una energía limpia, una energía ecológica y tan ligera que me la puedo traer metida dentro de la bota. Y es una energía que necesitamos para que realmente existan historias y cuentos. Está apuntito de saber qué energía es la que yo necesito para que realmente pueda ver historias. ¿Qué energía es, David? Es la imaginación. Sin imaginación no hay historia posible. Necesitamos de la imaginación para poder crear historias. Y sabéis que todos nacemos con imaginación. Todos, todos. La traemos puesta de serie. Lo que ocurre es que a veces cuando nos vamos haciendo mayores, dejamos de utilizar la imaginación. Y todos sabéis que una energía que no se utiliza termina por oxidarse, por desaparecer y ya no sirve para nada. Pero yo, que soy muy precavida, siempre viajo con un extra de imaginación. Aunque más bien el que se ocupa de que nunca falte imaginación cuando yo venga a contar historias, es mi ayudante. Mi ayudante David, que ahora os lo voy a presentar. ¿David, has traído la imaginación de repuesto? ¿Sí, seguro? Menos mal, porque si no, no podríamos contar historias. ¿Le damos un aplauso a mi ayudante? Y aquí está, el bote de la imaginación monstruosa. Es el bote que yo necesito abrir para contar esta historia de monstruos. No os preocupéis porque mi imaginación de verdad es que no es contaminante. Eso sí, tiene efectos secundarios. Si mañana veis que a lo largo del día la gente está rara, no sé, como con la cara más alegre, saluda más, charla más, está así como más avispadilla, no creáis que es un efecto extraterrestre. Es el efecto de la imaginación, que yo siempre traigo en suspensión para derramar sobre el corazón. Y os voy a poner un poquito de imaginación a todos, a todos, a todas, para poder derramar. Sobre todo, una imaginación para poder contar esta historia. Como ya todos tenemos imaginación, un poquito de aviso, que os aseguro que él ya tiene más que de sobra. Ahora ya podemos contar la historia que yo os dije que trae aquí guardada, ¿verdad? ¿Estará aquí guardada la historia? Aquí está la historia que yo os quiero contar esta tarde. Es la historia de Otto Ioni. Es una historia monstruosa. Es una historia monstruosa. Cuando yo hablo de monstruos, ¿alguien tiene miedo? No, no, no. Bueno, he oído por ahí algo sí, otros que no dicen nada, pero ponen caras raras. No hay problema. ¿Sabéis por qué? Lo primero porque tener miedo no es nada malo, ¿eh? Tener miedo es como tener hambre, frío, sed, estar contento o estar triste. Y todos podemos tener miedo. No solo los niños, los mayores también. Pero como no me gusta que haya miedo mientras yo cuento mi historia, me he traído esto. Esto es una bolsa guardamiedos. ¿Sabéis qué es lo que hago yo? Pues cuando cuento mis historias pido que todo el mundo coja su miedo y lo deposite aquí en la bolsa. Entonces lo guardamos aquí en la bolsa mientras yo cuento la historia y después cuando os vayáis, pues si os acordáis de él, me lo pedís y os lo lleváis, ¿vale? Y ahora voy a hacer como los magos. ¿Cómo hacen los magos? Nada por aquí, nada por allá. Bueno, ¿sabéis por qué no hay nada dentro de la bolsa? Porque la gente me deja aquí los miedos. Y luego termina el cuentacuentos, aplausos, abrazos, bien, adiós, hasta otra. No se van, aquí me dejan los miedos. Yo no los tengo que llevar para casa. Pero claro, como no los hace caso, pues quedan en casa y se van haciendo tan pequeños, tan pequeños, tan pequeños, y al final, ¡puf! Desapareces. ¿Qué os parece si a la de tres vosotros me dais vuestro miedo, pero no venís porque me lo lanzáis? Que yo ya he cogido mucha práctica de cazar miedos al vuelo. Entonces vosotros cogeis, os quitáis el miedo, el que no lo tenga no hace falta. Solo el que tenga miedo a la de tres lo coge y lo lanza. Los que están al fondo también. Lanzadlo fuerte que si no no llega. ¿Estáis preparados? Pero todos a la de tres, contad conmigo, contad conmigo, ¿eh? Solo es para los que tengan miedo, si no lo tengan no, no hace falta, ¿vale? ¿Estáis preparados? A la de una, a la de dos, y a la de tres. Lanzad los miedos. El de ahí atrás, vale, lo cogí, lo cogí. Yo y yo, vale, también, ya está. Vale, vale, oye, mirad, por favor, mirad todos. Que dejo la bolsa aquí, ¿eh? Después cuando acabe el cuentacuentos, por favor, ven y así que cada uno coja su miedo. El suyo, no se lleve el del vecino, que no le vale para nada, ¿eh? Vale, bueno, pues como ya no hay miedo, yo creo que lo primero es que os presente al monstruo, a mi monstruo protagonista. Porque me lo he traído, ¿eh? Pues ahora llega la hora de la verdad. ¡Ah, ya! He traído al monstruo, ¿eh? ¿Sí? Sí. Vale, pues lo voy a presentar. Porque yo como no tienes miedo. Habéis dicho que, o sea, hay gente que no tenga miedo, y los que han tenido miedo ya nos lo hemos guardado. No pasa nada. Voy a presentaros al monstruo. Este es el monstruo Otto. Aquí os lo presento. ¿Por qué no da miedo? No. ¿Y sabéis por qué no da miedo? Porque eso de que los monstruos den miedo es algo que nos hemos inventado nosotros. La palabra monstruo le hemos dado un significado negativo. Porque monstruo no quiere decir que dé miedo, ni que venga a atacarnos, ni hacernos daño. Monstruo quiere decir ser diferente. Cuando hablamos de seres que no son personas como nosotros, o animales de los que conocemos, entonces hablamos de un monstruo. Pero no es nada malo ser un monstruo. Y tampoco es nada malo ser diferente. ¿Sabéis lo que más les gusta a Otto? Escuchar cuentos. Así que, ¿qué os parece si lo ponemos...? ¿Lo podemos poner colgado ahí o fijado aquí a una estantería? ¿Lo podemos poner aquí pegado? ¿Hay algún problema por ponerlo aquí? ¿Ninguno? ¿Qué os parece? Vale, entonces sí que necesito ahora un ayudante. Porque vamos a pegarlo. A pegarlo de pegarlo con celo, ¿eh? No de pegarle de esto, ¿eh? No, no, hombre. Vamos a ver. Necesito un ayudante. Esta vez sí que voy a necesitar uno que sea un poco alto. Porque, claro, si no, no voy a poder llegar hasta arriba. Oye, ¿qué os parece si les ponemos a trabajar un poco a los de aquí, a los de la casa? Claro, eso de venir aquí a escuchar el cuento y no trabajar, no, ¿eh? Este ayudante sí que es alto, ¿eh? Este sí, ¿eh? Venga, un celo por ahí. ¡Hala! Venga, ya las sujetas por aquí y ponemos otro celo aquí. Y aquí con mi monstruo, ¿eh? Que escuche los cuentos. Claro, los que más le gusta escuchar son los suyos. Bueno. A ver, yo creo que con otro aquí. Yo creo que ya, y le ponemos ahora aquí otro en los pies. Ya está. Yo creo que ya no se nos va a caer. Bueno, si en algún momento se cae, porque se quiere escapar, es porque quiere estar más cerca de vosotros para escuchar el cuento. Pero no pasa nada, ¿eh? Vamos a ver si podemos apañarlo aquí de algún. Sí, muy bien. Aquí, estupendamente. Bueno, Otto, pues ya estás aquí con todos estos amigos. Y ahora yo os voy a contar la historia de Otto y Olin, que tiene como protagonista al monstruo Otto. Pero en vez de, con este libro, yo como es la historia de mis monstruos, me he hecho este. Porque además así, desde el final lo veis, ¿verdad? Aquí ya todos también lo veis. Me lo he hecho tamaño monstruoso. Pero, el que os vais a encontrar en las librerías es este, no este. No vayáis luego a comprarlo en la librería, os enseñen este, y digan, oye, ¿qué ha pasado? ¿Que ha mermado el libro? No, no. El libro es este. Este es el mío. Y aquí os quiero presentar la historia de Otto y Olin. Otto vive en la ciudad, en un gran edificio. ¿Le veis ahí? Sí. ¿En un gran edificio? Sí. Pero vive solo. No tiene amigos, ni vecinos. ¿Será por eso de ser monstruo? No sé lo que va a ser por eso. No sé. Pues Otto vive en la ciudad, se ha venido a vivir en la ciudad, y como vive en un barrio en el que todas las casas son grises, y le parecen como muy tristes y muy feas, pues ha decidido pintarlo todo de naranja. ¿Lo ves todo de naranja? Sí. Sí. Y vamos a hacer un descansín, vamos a hacer un descansín. Estoy viendo muchos niños en el fondo. Oye, ¿por qué no os vienes para acá? ¿Por qué no queréis veniros para acá delante? Dejamos que esté... Aunque no estén sentados, pero pueden quedarse por aquí. Aquí hay una silla libre. Pero aunque no estén sentados, que se acerquen un poquito más para aquí, para que lo vean mejor, ¿vale? ¿Sí? Para que lo vean mejor. Bueno, ahí también podéis sentaros si queréis, ¿eh? Pues lo he pintado todo de color naranja. ¿Veis todo naranja por aquí? Eh, ya no lo veo. Ahí. ¿Veis todo naranja por aquí? Sí. ¿Y por aquí? No. ¿Y por aquí? Sí. Es todo naranja, ¿sabéis por qué? El color favorito de Otto. Y el mío es el naranja. ¿Sabéis por qué? Es un color que da alegría, que da energía y que da vitamina. Es vitamínico. No suena a nada. ¿Color naranja o una? Naranja. Las naranjas. Y también unas zanahorias. Bueno, las zanahorias y las mandarinas, pero sobre todo las naranjas, ¿qué os hacen con las naranjas? Os hacen zumo. Aquí os hacen zumo. Y aquí dicen, ¿tenéis que tomaros el zumo de naranja porque tiene muchas? Vitamínico. Claro, por eso el color naranja a partir de ahora es un color vitamínico. ¡Qué guay! Pues aquí tenéis a Otto, os lo presento con su bata de pintor. Voy a subirlo para que lo vean al fondo. ¿Lo veis con la bata de pintor? Sí. Pinta que te pintan las paredes del gran edificio. Pinta que te pinta. Pero yo creo que incluso para un monstruo pintar un edificio de muchos pisos es algo muy cansado. Así que cuando llega la noche, Otto deja de trabajar, entra en su casa, se quita su bata de pintor, la polga en el perchero, se va al baño a lavar las manos, porque la pintura es un olor un poco así desagradable. Pasa por la cocina y se prepara un gran vaso de leche, gran vaso, y se come una caja entera de bellezas. Oye, vosotros no os comes una caja entera, ¿eh? Que os va a entrar un dolor de barriga, pero es que el monstruo tiene una barriga muy grande y la tiene que llenar, ¿vale? Y ya cómodamente se va a sentar al sofá del salón, porque ya ha terminado los deberes, los baños, las duchas, ha puesto el pijama, todo, lo ha hecho todo. ¿Qué hacéis vosotros cuando vais al salón y os sentáis en el sofá? Si ya tenéis todo hecho, todo hecho, ¿qué hacéis? Ver la tele, ver la tele, ver la tele. Besoto hace igual que vosotros. Se pone delante de la tele y con la vista puesta en la tele, sin parpadear, porque está esperando que salga el último episodio de su serie de dibujos favorita. Ahora cada uno de nosotros, incluidos los mayores, vamos a pensar en nuestra serie de la tele favorita. Cada uno en la suya. Pensadlo, ¿eh? Os dejo diez segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¿Está pensada? Sí. Bueno, pues ahora imaginaros que van a echar el último episodio de todos. Ya no va a haber más episodios. En ese se va a descubrir el último secreto, con quién está uno, con quién está otro. Es el último, no va a haber más. No queréis que nada, 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 nada os distraiga para no perderos ese último episodio. Pues amigos y amigas, algo terriblemente monstruoso va a suceder para que otro se lo vaya a perder. Es algo terrible. Es algo monstruoso. ¿Queréis saber lo que ocurre? Sí. ¿Estáis preparados? Sí. ¿Estáis preparados? Vale. Sí. Pues que de repente, en el salón, se oye un ruido. Es un ruido que cada vez se hace más y más fuerte, más y más fuerte. Retumba de una pared a la otra, pasa por las orejas del monstruo, y el monstruo dice, no lo escucho, no lo escucho. Pero retumba en una pared, pasa a la otra, y por las orejas del monstruo. Y ya no puede más. ¿Sabéis qué ruido es ese? Os voy a intentar imitar el ruido, ¿vale? Voy a intentar imitarlo, a ver si me ha salido. Pues de repente, se oye, ring, ring, rang, y cada vez, rang, ring, rang, y cada vez más fuerte y más fuerte. Está sonando el timbre del teléfono. ¿Y por qué suena así de fuerte? ¿Veis qué teléfono es? Ahí al fondo, ¿veis el teléfono de Otto? Sí. Ella no. Es un teléfono un poco de los de antes, ¿no? No. Es que Otto no ha estado con las nuevas tecnologías. Entonces, no tiene ni móvil, ni inalámbrico. O sea, que este teléfono, para que deje de sonar, hay que descolgar. Pero los otros van, le das así, ring, ya está. Lo pones en silencio, y ya está. Pues este hay que descolgarlo. De los de ruleta de antes. Hay que descolgarlo. Si no, no suena. Y entonces, muy enfadado dice, pero, ¿quién es? ¿Quién me molesta hasta ahora? Imaginaos el enfado, que se va a perder su episodio de dibujos favorito. Pero, de repente, se le borra la cara de enfado y se le dibuja una gran sonrisa de oreja a oreja cuando escucha a quien le habla al otro lado del hilo telefónico. ¿Adivináis quién está al otro lado del hilo telefónico? ¡Oli! Oye, ¿y quién es Oli? Su amigo. ¡Su amigo! Pero no es un amigo cualquiera. Es el mejor amigo de Oto desde que eran pequeños. Bueno, los monstruos, supongo que de pequeños, tampoco eran tan pequeños. Son por lo menos así. Desde la infancia. Son amigos desde la infancia. Y claro, como Oto se ha ido de las montañas donde vivían los monstruos y se ha venido a la ciudad, Oli se ha quedado solo sin su amigo y está triste. Y le ha dicho que va a ir a verle en la ciudad. Oye, ¿os imagináis vosotros un amigo de esos de los que se hacen cuando uno se va de verano? Que se va, pues, al pueblo o se va a un sitio distinto y siempre tenemos amigos de verano. A los que echamos mucho de menos luego cuando volvemos otra vez, ¿verdad? Durante el curso. Pues imaginadnos a cada uno de vosotros que un amigo o amiga de esos del verano os llama y os dice Mañana mismo voy a verte a tu casa. ¿Cómo os pondríais? ¡También! ¡Oh, contentísimos! ¡Genial! ¡Qué bien! Y cuando vireis a vuestro amigo, ¿qué os daríais? Un abrazo. A ver, ¿sería un abrazo, por ejemplo, como este? ¿Un abrazo monstruoso como este, así de grande? ¿Sí? ¿Sería un abrazo así de grande? ¡Oh, qué contentos estaríais, ¿verdad? Bueno, pues ahora vamos a hacer ese abrazo. Porque lo que yo os quiero mostrar ahora es esto. Oto es monstruosamente grande, de color marrón. Y este es un trocito de su pellejo. El pellejo es lo que recubre todo el cuerpo del monstruo. Entonces él hace con nosotros que de vez en cuando nos cortamos el pelo para no arrastrarlo. Pues él, para no arrastrar todo su pellejo lleno de pelo, pues de vez en cuando es un trocito, ¿no? Y entonces este es un trocito que es muy suave, muy suave, muy suave. Luego al final, al final, imaginaros en el invierno los abrazos de Oto. ¡Qué calentitos! Este es el pellejo de Oto. Y este es el de Oli. Que es suave, 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 pero de color blanco como la nieve. ¿Le podemos tocar? Sí, pero al final, ¿vale? Luego os dejo tocar y que os deis un abrazo muy grande con él. Imaginadnos los dos monstruos. El abrazo lo vamos a hacer así. Imaginadnos así. Un abrazo. ¡Ah, qué chulo, ¿verdad? Ahora imaginaos, por ejemplo, por este callejón de aquí atrás, que venían los dos monstruos así abrazados. O a qué imagen más chula, parecería un helado gigante de chocolate y vainilla, ¿eh? O me estaría imaginando los móviles de todos disparando fotos como locos, todos para subirla luego al Face, al Instagram, al Twitter, guay, yo qué sé, donde fuera, ¿verdad? ¡Ay, qué abrazo más cálido el de los dos monstruos, eh! ¡Chulísimo! Pues imaginadnos las calles de una ciudad, porque son las calles de una ciudad, que siempre están llenas de gente, y de repente, no hay un alma por la calle. Todos desaparecen. ¿Qué habrá pasado? Eso es lo que se pregunta Oli. Se habrá asustado. Claro. Eso es lo que se pregunta Oli, y se pregunta, ¿dónde estará toda la gente? Ese mío, mi amigo, me ha dicho que en la ciudad siempre hay un montón de gente, por todas partes. Pues yo qué sé, oye, igual piensa Oli, ¿y si es la hora de la comida? ¿Y se han ido todos a comer a casa? ¿Porque tienen todos hambre a la vez? ¿Será eso? ¿Será eso? ¿Que es la hora de la comida y se han ido todos, eh? No. No. Y luego piensa, oye, a lo mejor es que todos se van a ir de viaje. Oye, ¿tienen que ir a casa a hacer la maleta, todos a la vez juntos? ¿No? Pues han ido todos corriendo. No. Claro, nosotros sí sabemos que eso lo es así, pero claro, Oli es nuevo en la ciudad y no conoce las costumbres de la gente. Cuando alguien no conoce una cosa, no sabe, ¿qué es lo que hace? Preguntarlo. Preguntarlo. ¿Y a quién mejor con amigo? Pues le pregunta a Oto, oye, Oto, ¿dónde está toda la gente? Y entonces Oto le dice, bueno, pues la verdad es que se ha ido corriendo a sus casas. ¿Pero por qué? Pues porque somos monstruos. Bueno, ¿y qué? Pues que les damos miedo. Abre los ojos así muchísimo. ¿Y por qué? Porque cree que vienes a hacerles daño, a darles miedo. Si yo solo vengo a ver a un amigo. Y como ya le ve que se está poniendo así triste, le dice, olvídate, no te preocupes. Vamos a ir a mi lugar favorito en la ciudad. ¿Podéis pensar todos un lugar favorito en vuestra ciudad donde os gustaría llevar a un amigo? ¿Podéis pensarlo? ¿Necesitamos 10 o 5 segundos nada más? ¿5? ¿10? ¿Van a ser muchos? ¿5? ¿5? Y lo tenéis que tener pensado. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, a ver, ¿tú dónde le llevarías? A la pista de patinaje. Uy, qué guay, la pista de patinaje, imagínate. ¿Y tú dónde le llevarías? Al Burger King. Al Burger King. A la merendola. A la merendola. A Disneyland. ¿Pero tú tienes Disneyland aquí en tu ciudad? No. Ah, es que yo he dicho un lugar en la ciudad, porque claro, si a Disneyland os podéis ir los dos, pero él ha venido a verte. Y tú le quieres llevar a un sitio que te gusta mucho en tu ciudad, ¿vale? No vale llevarla a Disneyland. ¿Tú dónde le llevarías? A la piscina. A la piscina. A nadar. Fenomenal. ¿Tú dónde? A un capo de hierba. A un capo de hierba, a jugar al fútbol, al menos. Genial. ¿Tú dónde le llevarías? A jugar con la nieve. A jugar con la nieve. Ah, bueno, bien, además ellos con tanto pellejo que no tendrán frío ni nada. ¿Tú dónde? A la piscina. ¿Tú a dónde? A la piscina. A la piscina también. ¡Uy, cómo les gusta nadar! David le llevarías a su asociación, pero tiene un sonido súper chachas. A la playa. A la playa, o sea, que a la playa hay playa. Hay playa o no, porque más que nada hay que llevarlo a un sitio de tu ciudad. Tú ya me dijiste dónde, no vale, tú ya le llevas a un sitio. Después ya si viene más días, le llevas a otro. Bueno, pues, ¿dónde le llevarías? A montar a caballo. A montar a caballo. Como tú, David, que te encanta montar a caballo. A ti, a montar a caballo. Bueno, bueno, pues yo os voy a decir dónde lleva Otto, a su amigo Oli. Le lleva al zoológico. ¿Os gustan los animales? Sí. Si os gustan los animales, entonces, ¿os queréis venir con Otto, con Oli, conmigo al zoológico? ¿Vamos con ellos al zoológico? Sí. Bueno, esperad un momentín. Sí. Vamos a esperar a las puertas del zoológico, no vamos a entrar. Porque cuando yo os dije que ese amigo os iba a venir a ver, os pusisteis muy contentos. ¿Y si yo os dijera ahora que ese amigo que viene a vernos viene cargado con una mochila llena de regalos? ¡Oh! ¡Oh, madre! ¡Oh, madre! ¡Oh, madre! Pues, esto que lleva aquí esperando todo el rato es la mochila llena de regalos monstruosos que Oli le trae a Otto. ¿La veis? Es que pesa un poco, por eso que siempre os voy a subir. ¿La veis? ¡Es verdad! Está llena de regalos monstruosos. Como son regalos monstruosos que le trae Oli a Otto, pues no os voy a enseñar porque como no los queréis ver, los dejo aquí y ya está. ¡Oh! ¡Yo sí! ¡Ay, que si los queréis ver! ¿Sí? ¿Seguro? ¡Sí! Son regalos monstruosos. ¡Sí! Vale, vale. La advertencia generalizada para papás y mamás y acompañantes en general. Son regalos que vienen de allá, de las montañas donde viven los monstruos. Aquí no los vais a encontrar, ¿eh? Porque luego los queréis comprar. No los vais a encontrar, ¿eh? O sea, vosotros pensadlo. Voy a sacar el primero. No da miedo, ¿no? No da nada de miedo, creo. No sé. ¿Cómo es el regalo? El primer regalo. ¡Guau! ¡Un sombrero! ¡Es un sombrero hecho con cortezas de sauce milenario por los que crecen ahí en las montañas donde viven los monstruos. ¡Qué chulo, eh! ¡Qué pequeño! ¡Es chulísimo! Pero es que además es un sombrero especial. ¿Y sabéis por qué es especial? Porque este sombrero protege de los rayos del sol. ¿Y por qué no hace lo que? Como todo. Voy a volver a repetirlo porque no habéis oído. O a lo mejor los mayores si habéis oído pero os hacéis los locos. Repito. Es un sombrero súper especial porque protege de los rayos del sol. Como todo. Menos mal, menos mal que me has ayudado. Menos mal porque yo estaba esperando que ese muchachor lo decía pero ellos calladitos y diciendo bueno, se lo digo igual. Pues claro. Pero es que tú te estás imaginando los rayos del sol ese que nos calienta nos pone morenos ¿a que sí? Pero no. Yo hablo de los rayos del sol de la envidia. ¿Sabéis lo que es la envidia? Sí. Sí, ya es cero. Los pequeños los pequeños no lo saben. Siempre pasa igual. Los pequeños no saben qué es la envidia. Los que ya tienen unos añades más sí. Bueno, pues yo lo voy a contar para los pequeños porque claro, si lo pongo como definición del diccionario así no se enteran. Mirad, las personas envidiosas son aquellas que quieren todo lo que tenemos los demás pero no para ir solo y comprárselo en la tienda igual que nosotros sino que incluso estarían dispuestos a quitárnoslo literalmente a arrancárnoslo. Por eso yo digo que la envidia quema y entonces para protegerme de los rayos de la envidia me pongo este sombrero pero sigue siendo muy especial porque también me protege del frío y ahora no me digáis del frío este del invierno que hay que ponerse la bufanda el gorro y el abrigo. Es el frío de la tristeza y la soledad porque cuando uno está solo está triste y le entran a uno como escalofríos como por dentro que parece que no se quita ese frío pues con este sombrero no hay frío de tristeza y soledad y aún más este sombrero impide que me cale un chaparrón pero no de agua porque luego nos secamos y ya está. Es un chaparrón de mentiras ¿a que las mentiras y sabéis todos lo que son? Sí. Hasta los pequeños. Sí, sí. Pues yo las mentiras me las imagino como piedras por eso un sombrero como estoy no bien porque si no imaginamos un chaparrón de piedras de mentiras me protejo con él. Así que ahora sí que es un sombrero de verdad de especial, ¿verdad? Ahora sí. Pues dentro de la mochila hay otro regalo que hace juego con el sombrero. ¿Vamos a por el segundo? Sí. Vamos a por el segundo. Un beso y me lo agasta. Más bonito. Un regalo. Un collar. Es un collar hecho con piedras de la cueva Caracol. No os estaréis imaginando los monstruos viviendo en las montañas en pisos o casas como las nuestras. Que no, ¿eh? Viven en cuevas. Y una de las cuevas es la cueva Caracol y de esa cueva se sacan piedras como estas. Y si os fijáis mucho, mucho, mucho estas piedras brillan. Sí, por dentro. Si miráis, brillan. ¿Con qué se mira? ¿Con qué se mira? Con los ojos. Vale, yo voy a acercarme un poco para que miréis que tienen brillos dentro. ¿Por qué no? Por aquí. ¿Veis que... ¿No veis? Sí. ¿Veis que tienen brillos dentro? Yo. ¿Veis que tienen brillos? Voy un poco para atrás. ¿Tienen brillos? ¿Veis que tienen brillos? Y esos brillos. ¿Cosillos de colores? Sí. A ver, voy ahí atrás un poco, ¿vale? Porque es que los que están... ¿Veis que brilla? ¿Veis que brilla? Son brillos de colores. Voy, voy a ponérmelo. Voy a ponérmelo. ¿Veis a hacer algo? Que no es para ti, que es para vos. ¿Por qué? Cuando alguien se lo pone, brilla de distintos colores según el estado de ánimo del que se lo pone. Yo no he visto brillar con tres colores, pero seguro, seguro que brilla con muchos, muchos colores. Ahora os voy a decir los tres colores con los que yo le he visto. Yo le he visto brillar de un intenso color verde prado cuando uno está limado. ¡Ah, qué bonito! Verde prado, así. Le he visto brillar con un amarillo limón, así cuando a uno le entra la depresión. Y luego de un vistoso color berenjena cuando a uno se le ha quitado la pena. Así que es fantástico este collar cuando uno lo lleva puesto, ¿eh? O no es tan fantástico. Porque ahora vamos a imaginarnos que brilla de color negro, negro carbón. Que eso yo imagino que sea porque uno está muy enfadado. Pues como te vean venir por la calle con el collar y es putosa negro, seguro que la gente da media vuelta y no te quiere ni saludar porque ¿quién quiere saludar a alguien que está enfadado? Nada de nada. Cuidado cuando expongáis el collar. Y solo me queda otro regalo más. El último, los tres. ¿Solo hay tres? Solo hay tres como los tres desean reflotar la lámpara mágica de Alain. ¡Tres regalos! El último. Vamos a por él. ¿Vale? Pues para que veas el tanto pues hay tres. Pero es que aquí hemos hecho magia y entonces ya no pesan. Son ligeritos como la imaginación. Voy a por el último. ¿Estáis preparados? Sí. Sentaros que si no lo veo. Es un saco. Bueno, es un vulgar saco, ¿eh? Pero no sé lo que hay dentro. Es un saco. Ven, nadie. ¿Lo abro? Sí. Vamos a hacer una cosa. Echo un vistazo y luego lo abro. Echar un vistazo quiere decir que yo voy a mirar primero así rápido lo que hay dentro y según lo que vea ya lo abro o no. Echo el vistazo primero por si acaso es que no sé lo que hay dentro. Voy a echar un vistazo, ¿vale? Vale. Bueno, yo echo el vistazo y os cuento. Esperad, esperad. No, no lo sé. Bueno, voy a echar el vistazo primero. ¿Vale? Bueno, venga, sí, os lo voy a enseñar. Puedo enseñarlo. Es un saco lleno de frutas salvajes de las que crecen en los arbustos de las montañas donde viven los monstruos. Y os voy a ir sacando las frutas. Como son frutas monstruosas tienen nombres monstruosos. Escuchad bien. Para luego no confundir los nombres y no saber para qué sirve cada fruta que luego vais a hacer un lío cuando la vayas a comer. ¿Vale? Prestad mucha atención a los nombres. ¿Sí? Voy con la primera fruta. La primera fruta. Uvas. Son las diferentes. Uvas. Esperad. Voy a hacer la prueba. Uvas. Esperad. Esperad un momento. Esperad que voy a hacer la prueba. Oye mamá ¿Vas a comer unas frutas como estas en algún supermercado de aquí o de fuera del extranjero alguna vez? No. No. Pues va a ser que no son uvas que son hubos suspiros porque venir cargado con unas vulgares uvas que se pueden comprar en cualquier supermercado no lo veo yo. Son hubos suspiros son magníficos para quitar los hipos cuando uno tiene un susto. Si el hipo es pequeño se come un hubo suspiro. Si el hipo es grande hay que comerse todo el racimo de hubo suspiros. ¿Cómo se llaman estas frutas? Hubo suspiro. Bien. La primera fruta ya la tenéis. No la vayáis a comer luego para un dolor de muelas pero vale, ¿eh? Vale. Vamos a por la siguiente fruta. A ver. ¿Cuál es esta? Esta especialmente recomendada para los más pequeños. Estos son catolimones. Se llaman así catolimones porque curan los chichones. Por eso digo para los pequeños. Se acabaron el hielo, los ungüentos, el aceite. Un chichón, un catolimón. ¿Cómo se llaman estos? Catolimón. Muy bien. Ya hay dos frutas que las tenemos controladas. Vale, bien. Y se ha hecho un chichón. Bueno, pues la próxima vez le damos un catolimón. Vamos a por otra fruta. A mí me encanta. A mí me encanta ver dónde está esta. La sandianja. Esta es una sandianja. Es buenísima. Es una. Es maravillosa porque despeja la garganta. Es una narjana. Y entonces, cuando te despejan la garganta, es muy buena en esta época de invierno con los catarros. ¿Y sabéis también para qué es muy buena la sandianja? Para que aclare la garganta. Cuando un chico le quiere dar una serenata a una chica o una chica le quiere dar una serenata al chico. Desde luego, entre el chico y la chica no sé lo que pasará, pero a los vecinos le vais a dar una serenata con esa garganta agrarada maravillosa. ¿Cómo se llamaba esta? Sandianja. 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 Vamos a por otra más. Esta para los que ya tienen unos pocos más de años. A ver, a ver, a ver. ¿Toma tres? Los granadilentes. Los granadilentes despejan las mentes. Y escuchad bien. Si uno está estudiando o haciendo los deberes, los granadilentes nos despejan la mente y todos son dientes. Me piden una y entonces te tengo que aclarar porque una vez yo contesto y después de un tiempo me llamaron y me dijeron oye, que eres una mentirosa. Y yo les dije ¿una mentirosa? Yo invento historias pero mentir no miento. ¿Por qué? Porque yo me comí granadilente como este chico que me pide una hora y no pasó nada de los 10. Y digo, hombre, claro. Es que no has leído las instrucciones de uso. Cuando uno está estudiando o está haciendo los deberes comer el granadilente por comerlo no te despeja la mente para los 10. ¿Eh? Es que no llevo la mente. ¿Estamos, no? ¿Cómo se llamaban estos? La granadilente. Vale. Y vamos a por la última. Estas son las risipavías. Me encanta dejar estas para el final porque las risipavías dan alegría y energía y eso es lo que yo quiero que haya siempre en los cuentacuentos y en las fiestas que yo hago. ¿Cómo se llamaban las de la alegría? Risipavías. Muy bien. Pues con esta bolsa risipavías llena de frutas deliciosas recién traídas de las montañas donde viven los monstruos llegamos a la puerta del zoo. No pasa nada. No pasa nada. Llegamos a las puertas del zoo. ¿No nos habíamos quedado en las puertas del zoo? Sí. ¿Que queríais entrar conmigo a ver a los animales? ¿No es eso? Bueno, pues aquí está Notoyoli a las puertas del zoológico. ¿Les veis? Sí. Oye, ¿qué hacen? Con el helado. Con el helado. Un super mega bucurucho de chocolate y vainilla. Es que los monstruos son muy golosos. Y les encantan los helados de chocolate y vainilla y atención los chicles de sandía. Voy a hacer rápidamente un test de comprobación. ¿Vale? Que levanten la mano todos. Todos digo en general, ¿eh? Todos. Todos aquellos a los que les gusten los chicles de sandía. Perfecto. Bueno, pues papás, mamás y demás que sepáis que todos los que habéis levantado la mano a todos estos niños y algún adulto que he visto por ahí tienen algo de monstruo. O sea, se hace el test del chicle de sandía y sale rápido. Pero no pasa nada, ¿eh? Que no es nada malo. Pero yo os lo digo porque si os evitáis tenéis que ir a haceros el test y otros os lo hacen dando un pinchazo. Nada, solo con lo del chicle de sandía tenéis algo de monstruos. No es nada malo, ¿eh? Pero ya lo sabéis. Tenéis el certificado ya. Pues dentro del zoológico se van a encontrar un elefante. Se van a encontrar también con la jirafa Josefina que es tan viejita, tan viejita que tiene que agachar mucho la cabeza para ver a Oli. Y dice, uh, tú eres Oli, el amigo de Oto. ¿Cuánto nos ha hablado de ti? También se van a encontrar con un oso que está dormido en su cueva y se van a encontrar con una foca que se llama Nicoleta como se pasa el día jugando en el estanque. No les hace ni caso. ¿Y qué creéis, amigos míos, que van a hacer Oto y Oli con esa bolsa llena de fantasmas? Dárselas. 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 Solo ellos. Oto y Oli y nadie más. Dárselas. Solo ellos. Dárselas. Creo que gana por mayoría que se las van a dar, ¿eh? Eso me ha gustado. ¿Quién me ha dicho compartir? ¿Te has dicho tú? Esa es la palabra que yo estaba buscando. Compartir. ¿Qué palabra tan bonita? Compartir. Comparten las frutas. En vez de darle lo que la mayoría de la gente cuando va al foco que le da a los animales pues el cacho del bocadillo o un cacho de fruta que les ha quedado. No, no, no. Ellos comparten las frutas. Maravilloso. Así que vosotros imaginaros a los animales comiéndose todas las frutas. Están súper contentos. ¡Qué maravilloso! Y Oli para darles las gracias por lo bien que se lo ha pasado les va a hacer un regalo. Y saca atención. Esto que veis aquí son los rotuladores estampadores de Oli. Solo él los sabe usar. Yo no los sé usar. Así que no me pidáis que lo haga. Lo que hace Oli que no es como Otto pintor de brocha gorda de este de los que pinta edificios. No. Oli es un gran pintor pero un gran pintor de dibujos. Lo malo es que con estos rotuladores entampadores todo lo que pinta ya no se puede volver a borrar. Y además se convierte en realidad. Y piensa al elefante Ernesto ¿qué es lo que le puedo dibujar? Ya sé Cacahuete. Unos algo mejor. Unos calcetines y zapatos para que el elefante nunca más vaya descalzo. Me estoy imaginando al elefante con unos calcetines y unos zapatos caminando por el zoológico. Maravilloso. A la jirafa Josefina jirafa Josefina unas gafas. ¡Una aguja! ¡Ey! ¡Fantástico! Eso es. Le dibuja unas gafas y aunque parezca mentira la jirafa Josefina ve de maravilla con ella. Imaginaos la jirafa con ese cuello y esas dos son más elegantes. Y encima viendo ya desde lejos sin tener que agachar tanto la cabeza. Maravilloso. Y al oso piensa que te piensa ¿Qué le pueden mojar? ¿Un despertador? No, 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 no. ¿Un gafasín? Ya sé. Al oso le dibuja unos elegantes tirantes de seda que le sujetan la barriga pero vosotros sabéis que los osos están gordos enormes le sujetan la barriga y así el oso puede ir a enamorar a su amiga la osa Manuela. Claro, así de elegante vestido la puede enamorar. Maravilloso, bravo. Vamos, están los animales súper contentos. Oli dice ¡Uah! Soy una artista. Todos están contentos. Bueno, todos no. Oto no está nada contento. Está más bien preocupado. ¿Sabéis por qué? ¿Por qué? Claro, porque ella conoce a la gente de la ciudad. Y sabe que cuando vuelvan los vigilantes, los visitantes y la gente de la ciudad y vean los animales así pintados se va a armar una gorda que no veas tú. Así que le dice a su amigo mira Oli vámonos ya y de presita vámonos ya fuera de aquí que se pueda armar una gorda. Y se van. Se van camino de la casa de Oto y por el camino Oli no dice ni pío. Y llegan a la casa de Oto y Oto ha preparado una riquísima merienda que le gusta cocinar es un gran cocinero pero Oli no prueba ni bocado. oye ¿le veis la cara a Oli? Sí ¿y ahí al fondo le veis también la cara? ¿y cómo la tiene? Sí así como triste Oye ¿estará enfermo? A ver si ha cogido algún virus en la ciudad ¿qué le pasa? Oto claro se preocupa por su amigo le dice oye Oli ¿qué te pasa? por el camino no has dicho ni pío y eso que tú eres hablador pero muy hablador y delante de la comida no has probado bocado ¿estás enfermo? y entonces Oli le dice no es que yo me preguntaba me preguntaba oye ¿por qué están todos los animales todos juntos allí en el zoológico y todos encerrados en jaulas? porque vosotros ya sabéis por qué están todos allí y encerrados en jaulas claro están todos allí en el zoológico porque así las personas podemos ir a verles sin tener que ir a visitarles a su medio natural o sea imaginaros si hubiera que viajar al Polo Norte al Sáhara a África a la jungla es que imaginaros ya ya pero él insiste pero ¿por qué están encerrados en jaulas? hombre ¿por qué están encerrados en jaulas? ¿para qué se escapen? claro pues para que no se escapen para que no ataquen a la gente eso es lo que le cuenta Oto y se cargan la ciudad y él no entiende nada dice esta gente de la ciudad tiene unas costumbres muy raras porque yo he estado y a mí no me ha atacado entonces hace la última pregunta chicos y le dice Oli a Oto oye Oto ¿qué pasaría si a ti y a mí solo por ser monstruos la gente nos encerrara en una jaula para venir a contemplarnos cuando le diera la gana? entonces Oto se queda paralizado y se le erizan todos los pelos de ese pellejo que yo os he enseñado y nunca se ha parado a pensar que le pudieran encerrar en una jaula solo por ser diferente para que la gente pudiera ir a contemplar entonces se escoge de hombros y no sabe qué contestarle a su amigo y su amigo Oli dice mira Oto yo no soy tan valiente como tú y yo creo que la ciudad no es un buen sitio para que vivan los monstruos así que mejor me vuelvo otra vez a las montañas a vivir con los otros monstruos y aquí tenéis la despedida de los dos amigos ¿les veis ahí avanzados? sí porque no es una despedida triste porque a Oto le queda de recuerdo de su amigo este fantástico sombrero el maravilloso collar y además porque la verdadera amistad ¿dónde se guarda? siempre en el corazón incluso en la de dos monstruos grandes y si este cuento que yo os he contado os ha gustado tan solo un poquito yo creo que ahora lo mejor es que le demos un gran aplauso al verdadero protagonista de esta historia que es el monstruo pero como esto aquí no se ha acabado yo quiero con ayuda no sé si tengo los ayudantes por allí al fondo por favor uno de mis ayudantes grandes por favor yo lo que quiero ahora es enseñaros algo y daros también algo las dos cosas os voy a enseñar algo muy sencillito que simboliza lo que es la editorial y así de paso os cuento quiénes somos de dónde venimos y por qué el nombre y nuestro elema vamos a hacer una cosa David por favor tú te puedes poner en aquel rinconcito de allí te pones hasta allí venga ponte allí y allí allí y yo me voy a poner aquí pero necesito una ayudanta por favor ayudanta te nombran si hay mudanta así de repente tú aquí y a ver por favor tú misma ayudanta ven para acá tú estira más para allá estira ¿estira aquí? sí tú aquí sujeta pero por así no pero da la vuelta que se te vea la cara pues esto que veis aquí lo que acabamos de hacer es tender abrazos amigos si os dais cuenta esta es una de las ilustraciones que aparece en el cuento que yo os he contado los dos monstruos abrazados la editorial amigos de papel lo que hace es tender abrazos amigos porque cuando yo tiendo un abrazo a corto distancias si yo tengo que abrazar estoy más cerquita de la otra persona también superamos miedos porque cuando estamos abrazados a otro parece que ese miedo es menos o por lo menos es compartido y porque tendiendo abrazos derribamos barreras las barreras no me gustan y supongo que a vosotros tampoco porque exactamente lo mismo nos separan ¿y por qué hacemos todo esto? para no sentirnos nunca solos y porque la editorial de amigos de papel al igual que la empresa para la cual trabaja de la cual forma aparte que se llama Davidão es un centro especial de empleo donde trabajan personas con discapacidad y eso es así desde hace 16 años que me traigo ahí que os he presentado a mi ayudante que tuvimos mi marido que siempre queda la sombra y yo tuvimos a David decidimos que nuestras empresas tuvieron la fórmula de centros especiales de empleo todos los empleados son personas con discapacidad distintas discapacidades no podía ser menos la editorial para que podáis comprobar que una editorial centro especial de empleo puede hacer unos libros no solo como este que es mío yo soy la autora de Otto Ioli sino como todos los de la editorial de los cuales la librería tiene ejemplares si podéis ver de la misma calidad igual que el resto de editoriales de literatura infantil y además todos nuestros libros están hechos aquí y ahora lo que quiero es daros a cada uno de vosotros un abrazo amigo ya podéis soltar esto cariño y sentaros lo que yo quiero daros a todos los niños es un abrazo amigo el abrazo amigo es esta bonita lámina para que cada uno de vosotros no aquí ahora eso es para que lo hagáis vosotros que como ahora ya estáis de vacaciones ¿verdad? fantástico como ya estáis de vacaciones la podéis pintar tranquilamente cada uno de vosotros pinta su abrazo que lo puede pintar de los colores y de las formas que él quiera porque es su abrazo amigo ¿de acuerdo? y además os daremos un marca páginas de la editorial amigos de papel para que los conozcáis mejor y yo insisto que regalar libros siempre es regalar algo fantástico y maravilloso mucho más mucho más que regalar un juguete y con esto pues gracias a la librería por dejarnos estar aquí contaros nuestra historia y feliz navidad a todos con mis ayudantes si alguno de vosotros quiere adquirir el libro yo se lo puedo dedicar hoy que estoy aquí voy a empezar yo empiezo por detrás a dar abrazos amigos gracias 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 Gracias.